Hola amigos de YouTube, esta vez les traigo la página PubliBoom, una PTC que paga por ver anuncios, por dar like y hacer mini trabajos. Como vemos esta es la página principal de PubliBoom, vamos abajo donde dice regístrate ya, nos va a salir la página de registro donde tenemos que poner nuestro nombre de usuario, nuestro email, contraseña y repetimos la contraseña. Solamente llenamos esos cuatro espacios, el nombre de usuario que es con el que entraremos a la cuenta, el email preferiblemente que sea el de Paypal y la contraseña y la volvemos a repetir. Donde dice patrocinador, en su caso le saldrá el nombre de su patrocinador, no escriban nada ahí, ni borren nada, dejen el área de patrocinador tal y como está. Y luego le damos a registrarse. Una vez te hayas registrado, le das a entrar. Cuando entre, te aparecerá la página principal, se va a ver más o menos así. Y como podemos ver en un resumen, te dice que de tu cuenta gratuita tienes dos bonos. ¿Cómo consigues esos bonos? Bueno, esta barra que tenemos aquí, que actualmente dice 4%, una vez tú llenes a 100% la barra, podrás canjear estos créditos por un bono. Cuando tú hagas ese proceso, te darán 20 dólares a tu cuenta Paypal. Más adelante les explicaré. Vemos al lado que dice ascender cuenta. Ascender cuenta es para que tú tengas más de dos bonos. Y te enseña debajo la membresía que tienes, que en este momento tienes una membresía gratuita. Luego al lado te dice el patrocinador. Abajo dice el usuario, que en su caso sería el patrocinador de ustedes. Y el tipo de membresía que tiene su patrocinador. Si bajamos un poco la página, dice invita a tus contactos. Y te da un enlace, el que tú copias y se lo envías a cada uno de tus contactos. Para que sean parte de tu red. Si nos vamos al menú, en la parte izquierda, ya vimos el inicio. Nos vamos a nuestra cuenta. Dice acceder cuenta. Ahí es donde tú asciendes tu cuenta para tener más de dos bonos. O sea, cobrarías más de 40 dólares. Los datos personales es muy importante que lo llenes. Los datos de pago, muy importante. Puedes modificar tu contraseña o puedes darte debajo de la cuenta. El área de tareas, muy importante. Es lo más que vamos a utilizar. Podemos utilizar registros para ganar puntos. Podemos hacernos fan. Que si le damos clic, nos saldrá esta página. Y podemos ver que aquí abajo dice me gusta. Simplemente le damos clic al me gusta. Se nos abrirá la página de Facebook. Donde cliquearemos el me gusta. Y inmediatamente se nos darán los créditos a nuestra cuenta. Volvemos a las tareas y vemos la página de ver anuncios. En mi caso, como ven aquí, dice que no tengo anuncios disponibles. Volvemos a las tareas y vamos a lo más que utilizo. Los anuncios pre-redactados. Son anuncios que tienes que esperar 30 segundos. Entonces, bajamos la página y vemos que dice publicar anuncio. Simplemente publicamos el anuncio. Se nos abre otra página en la que está el conteo. Donde dice cuántos segundos tenemos que esperar para que el anuncio nos den los créditos que corresponden. Una vez hayan pasado los 30 segundos que necesitamos de ver el anuncio, se nos abrirá o más bien nos dirá que demos clic para recuperar los créditos. Como vemos aquí, dice el anuncio ha sido publicado correctamente. Clic aquí para obtener los créditos. Le damos clic. Nos saldrá el muñequito. Dice créditos añadidos correctamente. Haz clic aquí para hacer un nuevo pre-redactado. Le damos clic. Y nos volverá a enviar a la misma página de anuncios pre-redactados. Si volvemos al menú izquierdo, vamos a la parte de red. Lo más importante, al área de mi red. En eso, como vemos aquí, a ustedes les saldrá más o menos igual. Aquí solamente hay un nombre. En mi caso es el mío. En su caso les saldrá su nombre. Al lado dice el tipo de cuenta que tengo, que es la gratuita. Una vez ustedes hayan compartido su enlace, sus referidos aparecerán debajo de su nombre. Mientras más referidos tengan, más ganarán en dinero para su cuenta Paypal. Como les dije, la forma de ganar dinero es completando la barra completa hasta el 100%. Le das canjear créditos por un bono. Te darán 20 dólares por cada bono. Y para conseguir el bono, para conseguir los 20 dólares, tienes que tener tus datos de pago bien establecidos, bien claros y una cuenta Paypal. Espero que el video le haya servido. Eso es todo. Gracias.